Alianza País-Movimiento Oficialista, liderado en Carchi por Diego Landazuri, a través de una rueda de prensa, dieron a conocer a sus candidatos y socializaron su plan de trabajo, que principalmente está enfocado en la revisión y creación de leyes, comprometiéndose a trabajar por la justicia y velar por los intereses de Carchi. A trabajar por la justicia social, por la eliminación de la pobreza, por tener iguales oportunidades para carchenses y ecuatorianos, por construir un mundo mejor. Nos comprometemos férreamente por la generación de la producción y del empleo. Nos comprometemos a velar por los intereses de Carchi. Tenemos una serie de propuestas sobre el Código del Trabajo, sobre el Código de Comercio, sobre la Ley de Turismo, elementos fundamentales para la acción, no solo del Ecuador, sino particularmente de nuestra provincia. Tenemos que desarrollar y legislar sobre la implementación del gobierno electrónico. Mientras que Luis Fernando Ruiz, líder del Movimiento Lidera Carchi, con sus militantes realizaron un graffiti con un mensaje en la calle Bolívar y Junín. Hoy estamos terminando un graffiti que nos deja un mensaje de sueño, de esperanza, para identificarnos con los carchenses y sobre todo para decirles que esta va a ser una campaña distinta, con juventud, cambiar el odio por el amor, cambiar la tristeza por el amor, por la alegría, las quejas, por el activismo y sobre todo el desempleo por el emprendimiento. Nosotros vamos a estar durante toda la campaña en todos los cantones haciendo esto, arte, música, cultura, grafitis urbanos, respeto, sueños, esperanzas y daremos a conocer en los siguientes días en qué otras ciudades estaremos. Nuestro plan de trabajo es el emprendimiento como forma de vida para generar trabajo y está llegando en los corazones de los carchenses porque sale además de los corazones de los carchenses, así que el plan de trabajo es una difusión diaria para que todos lo conozcan. Imágenes de Jorge Revelo, Natalia Pantoja, El Informativo.